Ahí está esa gente delincuentes, a ver, sonrían por favor, sí, Michelle, tú, a ver, qué bonito que eres, ¿ah? ¡Sí, pato! A ver esa gente, sonrían, a ver, saludos para ahí, a ver, hoy no te escondan, a ver, sí, ¡Ah, no, eh! ¡A ver, besos, eh! ¡A ver, besos, 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 besos! ¡Sos para ir para la gente hoy, saludos para la gente! ¡Sácate la gorra, mostre hoy! ¡Entra, boludo! ¡Quesos, quuesos, quuesos, quuesos!